hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar martes soleado pero con bastante fresco aquí en la capital cubana un día de más para comenzar con un buen café informativo en este programa en que empezaré hablando también de las consignas el cambio tras bambalinas de las frases políticas en cuba pero antes de decir los titulares voy a pasar a servirme el cafecito de este 26 de abril de 2022 así que lo pongo en la taza para que se refresque y ahora sí paso a comentarles los temas principales de esta jornada les decía que iba a hablar de las consignas políticas si la consigna vamos con todo es acaso la renuncia al somos continuidad en el discurso oficialista cubano ya les diré mis impresiones y opiniones al respecto en un segundo momento el canciller cubano asegura que cuba no ha sido invitada a la cumbre de las américas en los ángeles y eeuu responde rápidamente que todavía todavía no se han cursado las invitaciones también comentaré sobre callarse o denunciar ese es el dilema que tienen muchos familiares de los detenidos de las protestas de julio pasado y también diré lo que creo es la mejor postura en este caso y por último recomendarles una obra de teatro para los que están en madrid discurso de agradecimiento del dramaturgo cubano carlos celdrán ahora sí presentados los titulares y servido el café este programa de martes está listo ya listo listo para comenzar si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14 y medio puntocom también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp con este cafecito informativo a la semana no le ha salido ni una cana todavía porque es martes aún así que me voy a dar este primer sorbito de la jornada para seguir con no solamente el día informativo sino también todo lo que queda por delante después de este buchito amargo y siempre siempre necesario paso a un tema que tiene que ver con las consignas políticas pero no cualquier consigna sino ese lema que de alguna manera resume el talante la postura y la dirección de toda una administración en un país eso claro cuando estamos hablando de naciones democráticas tiene una importancia vital en el caso cubano pues nos colocan una frase un lema una consigna y ahí se queda porque no hay un verdadero debate político cuando miguel díaz canel fue colocado en la silla presidencial puesto a dedo incluso ese es uno de los apodos populares que se ha ganado el puesto a dedo pues trajo la consigna de somos continuidad ya analizado en este programa el fiasco y el error garrafal que cometieron los que lo colocaron en ese puesto con ese lema porque evidentemente si querían conservar el poder si querían mantener con mano férrea atada y bien atada la nación cubana a sus designios bueno pues ese lema era fatal para esos ese objetivo porque la gente está hastiada de la continuidad de lo mismo de la prolongación de la miseria del colapso económico de la represión y claro pues esa esa digamos frase que englobaba la administración de miguel díaz canel era absolutamente contraproducente para estos objetivos de seguir controlando a rajatablas y profundamente la sociedad cubana bueno pues les digo que hace unos días he notado que se está sustituyendo la consigna pero sin decir nada ya saben que una de las características del castrismo es cero autocrítica nunca hace un mea culpa nunca dice me equivoqué los que se equivocan siempre son los otros según ese pensamiento del castrismo y lo cierto es que se equivocan muchas veces muchas veces y ahora están tratando de imponer o de sustituir la casposa consignas de somos continuidad por otras de vamos con todo fíjense que falta de imaginación que falta de creatividad con esta nueva consigna que está bien no dice que van a prolongar lo que ya existe pero vamos con todo con que todo que significa todo en este caso todo que es el control la vigilancia el descalabro la ineficiencia la la falta de capacidad productiva eso es el todo que tienen para dar bueno si es eso entonces no tienen nada es totalmente contraria la consigna a lo que quieren expresar además esa consigna a mí no sé si a ustedes le pasa lo mismo pero me deja un sabor de chabacanería vulgaridad imposición y matonismo eso es lo que me deja es como que te aplasto con todo lo que tengo te paso por encima me impongo por la fuerza por los golpes y por las armas así que ya saben el castrismo si en algo es malo es en seleccionar la frase que debe conectar con la población y ahora dos a cero no han logrado ni con somos continuidad ni que vamos con todo conectar otra vez con la población cubana estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo en un nuevo capítulo de ese culebrón que es la diplomacia cubana donde cada día hay un rifirraf la confrontación el ver la la paja en el ojo ajeno sin notar la vida en el propio bueno pues un nuevo capítulo de esa diplomacia de la crispación de culpar siempre a los que están fuera de la isla ayer el canciller cubano bruno rodríguez hizo una conferencia de prensa en la que por cierto no permitió el turno a las preguntas de la prensa especialmente los corresponsales extranjeros que llegaron hasta ese lugar y cuál fue el pollo del arroz con pollo el plato fuerte de su conferencia bueno las quejas de que el gobierno de joe biden lo había excluido a cuba de los preparativos de la novena cumbre de las américas que se celebrará próximamente en los ángeles eeuu si con su habitual tono victimista rodríguez volvió a denunciar o a remeter contra la administración estadounidense esta vez por que no haber sido incluida la isla en la reunión lo cierto es que pocas horas después la administración norteamericana respondió que el tema era que todavía no se han cursado siquiera las invitaciones para esta cumbre de las américas o sea tremendo papelazo como decimos un buen cubano lo que ha hecho el canciller cubano no 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 sorprende para nada porque es un diplomático que se dedica justamente a prolongar estas barrabasadas a generar estos discursos de odio a evitar que confluyan las relaciones diplomáticas diáfanas y digamos más estrechas y lo que hace realmente es dedicarse a este tipo de alocuciones de la crispación digamos política constante así que ya saben recuerden también que durante muchos años estas cumbres de las américas fueron satanizadas absolutamente por el discurso oficial que consideraba esta reunión es prácticamente un nido de víboras y ahora sin embargo pues reclaman que los inviten ya ustedes saben la telenovela continúa ayer ayer les comentaba en este programa que estaba haciendo una serie periodística bajo el nombre o la etiqueta de madres del 11j no solamente estoy entrevistando a las madres de aquellos muchachos que se lanzaron a las calles del país reclamando libertad y protestando por la actual situación sino que también pues estoy recopilando testimonios de todo tipo de parientes hermanos padres hijos también de los detenidos de aquellas jornadas pero varias veces me he encontrado con familias que tienen reticencias para hablar para exponer el caso para denunciar en primer lugar hay que respetar la posición de cada uno de estos parientes en relación a cómo se maneja el caso de su familiar detenido procesado y muchas veces sentenciados a penas de cárcel muy elevadas pero lo cierto es que mi humilde opinión denunciar reclamar y exponer todo lo que se pueda esta situación es el camino que veo más probable para generar una presión ante el régimen cubano por la escarcelación y liberación inmediata de estas personas arrestadas y procesadas por protestar pacíficamente la mayoría de ellos en las calles cubanas callarse señoras y señores no sirve hay que denunciar alto y claro porque este es un tipo de sistema que bueno pues utiliza el silencio utiliza la mordaza y la complicidad para expandir más y más su represión no crea no crea que por no hablar de el hijo que está en el combinado del este la mayor prisión de cuba o en la cárcel jóvenes de occidente donde han recluido a muchos de los menores de 20 años que participaron en las protestas no crea que por no hablar de eso su familiar su pariente va a estar más protegido va a estar más cerca de ser escarcelado todo lo contrario en una dictadura el silencio se convierte en un arma doble filo para el que lo lleva para el que lo asume en realidad hay que denunciar hay que gritar todo lo que se pueda esta situación porque la mordaza la mordaza es hacerle el trabajo fácil al autoritarismo y este programa de martes lo voy a despedir con buen teatro si se trata de la nueva y más reciente obra del dramaturgo cubano carlos eldrán que por estos días se está poniendo en madrid españa en el teatro lara los detalles de horario y días en que pueden disfrutar de esta obra que lleva el título del discurso de agradecimiento los pueden encontrar en la cartelera del diario 14 y medio pero les adelanto que se trata de la historia de un reconocido escritor que gana un importante premio literario así que la polémica se desata en las redes a favor y en contra durante justamente del confinamiento por la pandemia y ahora sí me despido hasta mañana miércoles el día atravesadísimo de la semana muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 medio punto com también estamos en facebook twitter instagram y en tu bazar no olvides claro está compartir nuestro café sitio informativo con tus amigos 椅子 por hoy es todo el café no olvides hasta la hora